Mientras tanto, a los múltiples desvíos de recursos públicos que se han demostrado por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que encabeza precisamente Ana Gabriela Guevara, ahora se suma un pago por 17.4 millones de pesos por un servicio de limpieza. El asunto es que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la CONADE, ¿qué creen? Pues no, no demostró que dicho servicio de limpieza se haya realizado en los términos y condiciones pactados. Más escándalos, más irregularidades para esta señora y más irregularidades precisamente para la CONADE, pues que no para, no para por este tipo de noticias.